Muy bien, qué gusto que ha llegado de Canadá y siempre que venga está permanentemente invitado aquí el doctor César Reynel Aguilera, que es autor de un libro clave en la historiografía del Partido Comunista y del propio Fidel también, de la personalidad lleno, posiblemente es uno de los libros con más información fidedigna sobre el partido que 60 años después nos gobierna de forma férrea y además monopólica, así que de verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros y quiero compartir contigo un poco de estas noticias antes de hablar de otros temas y ver primero las imágenes del yate del cangrejo, ayer explicábamos por qué le decían el cangrejo al nieto escolta de Fidel y después un poco de los reportajes, porque es una imagen inusual sin duda para el cubano, veíamos hace poco una imagen donde unos pescadores hace 35 años piden que les permitan tener un motorcito para salir a pescar porque se gana la vida con ellos y no se los permiten, sin embargo estos, no sé, yo creo que si alguien nos está viendo en Cuba saben perfectamente, el que no está cerca de la realidad cubana a lo mejor no lo entiende, pero sabe perfectamente por qué llaman la atención estas imágenes. César, me gustaría, no sé, no sé si es que estamos enloquecidos en Miami, estamos exagerando o realmente tiene importancia allá. Tiene muchísima importancia y creo que es una noticia que se puede analizar o una filtración que se puede analizar con varios niveles, el nivel evidente, la vida de lujo que todos conocemos que es de tiempos inmemoriales, desde el mismo triunfo, yo no sé si tú te acuerdas del famoso escándalo de la dulce vida en los años 60. La Dolce Vita, ayer hablábamos de eso, que es el título de la película. Sí, claro, a cada rato hay un escándalo de corrupción, un escándalo de, en una época fue también Joey García Vango que se explotó toda la historia. Fue ministro de deporte, ¿no? Ministro de deporte y tenía una vida también. Y de transporte creo también. Ellos utilizan la corrupción como un elemento de compromiso que les permite deshacerse de las personas a su antojo cuando les conviene. Sí, como hicieron, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, en los últimos casos con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Robaina, ¿no? Ya estoy ya que se me olvida el nombre, el segundo que... Felipito. Felipe Pérez Roque. Felipito Pérez Roque. Que lo sacan con Carlos Laje. La verdad que estaban en una fiesta con cuatro cervecitas de lata. Cuatro cervecitas de data. Pero ellos siempre te comprometen, tienen que tener información comprometedora porque eso les permite mover... Incluso tratándose del nieto de Raúl. Eso es lo que está interesante en la noticia. Eso es lo que está interesante en la noticia. Si ponemos la noticia o la filtración en marco del traspaso de poder y en el marco de la muerte del padre, quizás pudiera tener una implicación mucho más compleja que la que estamos viendo de las corruptelas de estos bandidos, ¿no? Si... No, y además, dicho por ti que conoces también cómo funciona el mecanismo, ¿no? Quienes han visto los programas anteriores o han podido leer el soviet caribeño, ¿no? Sabe que César Reynel Aguilera, el doctor, porque él es médico, conoce exactamente cómo funciona el mecanismo del partido porque sus padres lo fueron antes de que llegaran al poder. O sea... Sí, sí, sí. Y un poco después, hasta el 67. Pero te digo que ellos estaban en el partido desde antes del 59. Sí, sí, el viejo partido. El PCP. El PCP. El PCP. O sea que... Y hay una cosa que tú dices en el libro que es verdad, que el Partido Comunista no es un partido cualquiera porque es un partido que en realidad tiene primero un departamento de espionaje, de conspiración. Sí, sí. Es una estructura piramidal que tiene en la punta, colectando toda la información de la base que le llega, lo que yo denomino el núcleo central de inteligencia soviética, el espionaje. ¿Mirado con esa óptica podría tener una segunda lectura que escaparan, entre comillas, estas imágenes? Yo creo que sí. Es algo que a mí me llamó la atención por una cuestión. No lo puedo mostrar. No tuve tiempo para escribir ese artículo. Pero una de las predicciones que hice cuando lo estaba pensando, cuando estaba decidiendo si lo escribía o no, venía ya para acá, no tuve tiempo, fue de que si está ya un escándalo con el cangrejo, lo que estoy pensando puede. Y lo empecé a pensar a razón de un invitado que tuviste aquí que estuvo en Siria, Anguililla. Ah, sí, que fue... Me leí el libro del... Fue diplomático. ¿Eh? Diplomático en Siria. Y él describe varias cosas que me hicieron retomar una vieja idea y es la idea de que probablemente el modelo de transición, porque se ha hablado de muchos modelos, el de Chile, el de España, el de China, el de Vietnam, probablemente el modelo de transición del castrismo que menos hemos explorado y que más deberíamos explorar es el modelo sirio. Fíjate que se muere el hijo mayor de Hafez al-Assad en el año 94. Ya se sabía que la salud de Hafez al-Assad estaba mal. Traen a Bashar al-Assad de París, de Francia, y empieza un proceso aceleradísimo de cinco años de traspaso de poder, de movimientos. Yo me leí un artículo de un analista de inteligencia israelí que habla de todo... el alcalde de Damasco, el jefe de la división tal. Ellos empiezan a hacer un movimiento para poder precisamente calzar la transferencia de poder, respaldarla. O hay guerras internas, ¿no? Visto con esa óptica hay más cosas que nos va a decir César. Vamos a ver la primera parte de la segunda, ¿no? Del reportaje de Mario Pentón, que es el que podrán ver completo hoy a las 10 de la noche en el noticiero. Adelante. Tras grandes tanques de combustible ardían en matanzas y 14 personas perdían la vida por la irresponsabilidad de la dictadura cubana, la élite se mostraba compasiva y enviaba a uno de sus más díscolos vástagos para limpiar su imagen y venderse como solidarios emprendedores. Miren la caravana atrás, mi gente. Estamos aquí, un grupo de emprendedores, dando apoyo al pueblo y fuerza de matanza y apostando en lo que podemos. A la dictadura cubana le han molestado profundamente las revelaciones de esta casa televisiva, porque mientras la cúpula, los medios a su servicio piden más sacrificios. Somos perfectamente conscientes de los apagones, del desabastecimiento, de la inflación, en fin, de los mil problemas que tenemos, agravados aún más por el bloqueo. Ellos, quienes desgobiernan el país, viven como millonarios. Ni siquiera los propios amigos de la élite castrista pueden creerse los lujos de los que disfrutan los herederos del poder en Cuba. ¿Cuántos los lobos? ¿Cuántos de nosotros? Esto es una película. Pedíscame que estoy soñando. ¿Para qué venga esto? Las imágenes de una mesa servida a rebozar con langostas, camarones y pescados finos, preparados por un chef, han escandalizado a más de alguno en Cuba. También los paseos en yates, prohibidos por ley para los cubanos que no pueden disfrutar de los beneficios de la élite. El cangrejo tiene incluso un capitán para su yate, Alexis Salazar Torres, quien hace las veces de cocinero para el primer nieto. Por sus servicios, el mismísimo Raúl Castro le regaló recientemente un apartamento completamente nuevo. Muy bien, vamos a ver después la segunda parte de este reportaje. Una cosa que tú destacas en tu libro, El Soviet Caribeño, es que lamentablemente para nosotros el Partido Comunista ha tenido una suerte de disciplina un tanto fanática que yo no veo en estos muchachos, ¿no? ¿Hay algo de relajación? Alejandro Castro Espín la tiene. ¿Sí? Alejandro Castro Espín la tiene. Él es el comunista de todos ellos. El monje. El monje que tiene los hábitos. ¿Tú crees que es el poder detrás del trono realmente? Yo creo que están haciendo todo lo posible para que pueda acceder eventualmente. Yo creo que todo el juego, si a mí me obligaran a... O sea, ¿podrían estar desprestigiando a este personaje para bajarle el nivel? Sí, sí, sí. ¿No gilar muy fino eso? Si mi tocayo César El Hombroso lo viera, tendría su agosto. Ah, sí, sí, sí. Tiene algo el hombrosiano. Este es el más brutal de todos ellos. ¿Ah, sí? Es el más brutal de todos ellos y no es solo el jefe de la escorte de Raúl Castro. Es el jefe del departamento de seguridad personal. La seguridad personal es un ministerio dentro del ministerio que tiene atribuciones precisamente por tratarse de la seguridad personal que no tiene ningún otro departamento. Él acumula en este momento un poder extraordinario. Y la idea de que sean familias, no, Jafés, el azar tuvo que neutralizar a un tío de él que controlaba todas las relaciones con Líbano y que trató de darle un golpe a su padre en el 83. O sea, que debemos estudiar más qué pasó en Siria, ¿no? Porque Siria es el gran fracaso de Occidente. La dictadura ha sobrevivido a todo. Y el gran éxito de Rusia. Ah, y de Rusia allí también, ¿no? No. 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 Gracias.